Cana 102.9 y les voy a contar una historia realmente estremecedora, una historia que nos ha conmovido bastante y es el sueño americano de Dalena García, una mujer de 35 años, este sueño americano que tristemente terminó en tragedia. Tenemos en la línea a la hermana de Dalena García, pero además a la tía de la niña de 9 años que está en los Estados Unidos en estos momentos sola. Y ustedes dirán que por qué está sola la niña con la que se fue Dalena, Jairo. Quiero contarle que tristemente en medio de un accidente Dalena García perdió la vida y hoy su familia está buscando cómo repatriar su cuerpo. Pero lo más triste de todo eso es cómo traer a su niña de 9 años que está allá, sola en Estados Unidos, sin un familiar que la abrace en medio de la pérdida de su mamá, sin un familiar que le explique qué está pasando en medio de esta situación tan dolorosa. Le voy a dar la bienvenida a Lisset García. ¿Cómo amaneció Bogotá de Tropicana 102.9? La estamos reconectando, Adriana Bustos. Sabemos que este caso es muy importante contarlo en Tropicana 102.9. En este momento estamos reconectando para tener una muy buena señal con ella. Y a esta hora en cómo amaneció Bogotá de Tropicana son las 7.33 minutos en Tropicana. Les voy a entregar un panorama. La primera vez que Dalena viajó a Estados Unidos fue el 15 de abril de este año. Ella lo hizo por un camino conocido como el Hueco, acompañada de su pequeña hija de 9 años. Sin embargo, las autoridades las detuvieron y fueron deportadas. A pesar de que esto ocurrió, Dalena intentó por segunda vez entrar al país norteamericano en medio del desespero de la situación. Una persona que no tiene oportunidades en Colombia, que no había encontrado absolutamente nada. Ella se le metió en su cabeza y en su corazón que lo mejor que ella podía hacer era junto a su hija buscar ese sueño americano para poder cumplir muchos sueños. Pues ella intenta por segunda vez en esta ocasión, Jairo, por Tijuana, por el Bajo California, el 13 de mayo, logra llegar y cruzar sin contratiempos y se instala en los Estados Unidos. De hecho, logra conseguir un trabajo en un restaurante. Pero desafortunadamente, meses después, un accidente le quitó la vida a esta mujer oriunda del departamento de Santander. Lisset, un abrazo. Gracias por atendernos. Bienvenida a Tropicana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Quiero invitarte para que te acerques un poco a tu teléfono. Queremos escucharte de manera clara porque sabemos que en estos momentos tu familia nos necesita y queremos que los oyentes de Tropicana conozcan esta historia claramente, Lisset, para poderte escuchar. Entonces, háblame lo más fuerte que puedas y acércate muy bien a tu teléfono. Cuéntanos qué pasó con tu hermana. Bueno, pues mi hermana, de cariño le decía muy gana, tenía 35 años. Ella se fue, se fue para los Estados Unidos. Lo intentó porque ella era de las que no se alcanzaba a caer cuando ella se estaba levantando. Y así hizo. Se arriesgó con su pequeña hija. Porque ella jamás la dejaría. Jamás. Desafortunadamente, el 28 de julio, a las 5 de la mañana, hora local, de allá, hubo un accidente de tránsito. Que nos cuentan era que estaba lloviendo. Al parecer, el señor de la camioneta tuvo la culpa. No sabemos nada más de mi hermana. Solo sabemos que está en la oficina del forense. Mi sobrina está con una familia de paso. Pero nosotros queremos traernos a las dos. Porque hay una pequeña posibilidad de que pronto la puedan, el gobierno la pueda dejar allá. Y eso es lo que nosotros no queremos, lo que nosotros estamos luchando. Nosotros queremos que mi hermana, darle su cristiana, su cultura, mi madre, está destrozada. Ella la quiere ver. Mi padre, nosotros perdimos a mi padre hace 5 meses. No nos hemos repuesto de una y ya estamos sufriendo ahora otra pérdida. Y no hemos tenido ni paz. Porque es un proceso muy largo. Nosotros estamos solicitando ayuda económica. Estamos solicitando si algún gobierno nos proporciona alguna visa para poder ir por mi hermana a reconocer su cuerpo. Claro. Muy duro, Lisette. Muy duro lo que está viviendo tu familia. Digamos que cuando conozco esta historia, me conmueve mucho la situación de tu niña de 9 años. De la niña de tu sobrina. ¿Qué sabes de ella? ¿Han podido hablar con ella? ¿Saben qué familia la tiene? ¿Saben cómo está? Claro. Nosotros hablamos de que ella se despierta hasta que ella se acuesta con ella. Cuando no es una hermana, la abuela o soy yo. Los tíos, los otros conocidos que tenemos, siempre estamos muy pendientes de la niña. Ella está bien. Está con una familia, una familia norteamericana, mexicana también. Pero ella lo que me dice a mí es que se siente sola, que se siente huérfana. ¿Ella es consciente de lo que le pasó a la mamá? Sí, claro, a ella le comentaron, están con un psicólogo, la van a visitar. Ella es consciente y ella está bloqueando recuerdos, porque ella no quiere sufrir y nosotros necesitamos tenerla en el seno de nuestra familia. Así es. Ella no está sola, que no hay nadie allá, sí. Por eso nosotros estamos pidiendo ayuda a los gobiernos, pero la verdad es que nadie, nadie se ha comunicado con nosotros. Dios mío, qué dura situación. Hoy queremos pedirle al gobierno distrital, al gobierno nacional, sobre todo, que se ponga la mano en el corazón, que movamos esas influencias o esas conexiones que debemos tener. ¿Qué se puede hacer ahí, Adri? ¿Cancillería o qué se puede hacer? Ahí yo creería que Jairo nos tendría que ayudar. Jairo, ¿cuál es el protocolo? ¿A quién llamamos? ¿Y a quién le tenemos que hacer el llamado directamente? Es que yo creo que el tema pasa por la Cancillería, tiene que ser la primera instancia, por una esencia de razón, porque es que ella tiene que pedir el apoyo y el respaldo de los consulados. Justamente los consulados existen para eso, para apoyar a los colombianos que encuentren una situación imprevista, una situación, una contingencia muy fuerte. Son los consulados los que tienen que atender este tipo de situaciones. A mí me parece que es conmovedora la situación, sobre todo a la niña de nueve años, sola, en Estados Unidos, y en este momento sin saber cuál va a ser su destino. Es decir, lo primero que tiene que hacer, por supuesto, el gobierno colombiano, es tratar de recuperar la niña, traerla de nuevo a Colombia, mientras se logra superar, pues se puede repatriar el cuerpo de la víctima de este caso, que es muy doloroso, como lo menciona justamente su hermana. Primero, hacerle el llamado, lógicamente, a las autoridades, para que podamos lograr que la menor de nueve años de edad sea traída nuevamente al seno de su familia, pero además para que el cuerpo de Alena García sea repatriado a Colombia y que su familia le pueda dar cristiana sepultura, como ellos lo manifiestan, como ellos lo expresan, lógicamente quieren despedir a su familiar, pero lo más importante, abrazar y acompañar a la niña de nueve años que está sola en los Estados Unidos. Cuéntanos, Lizeth, dónde te pueden contactar, las personas que quieran hacer donaciones para el tema de la repatriación del cuerpo, cómo lo pueden hacer, a través de qué número de cuenta están recibiendo ustedes los aportes para que los oyentes de Tropicana que se quieran solidarizar con este caso lo puedan hacer directamente contigo. Mi número de Neki es 317-739-7312, mi nombre es Milady García, aparte también hay otra cuenta de Neki, que es la de mi otra hermana, que es 322-2150-219. Espérame, apuntamos, el primero es 317-739-7312, ¿verdad? Sí, señora. 317-739-7312, este es un número de Neki, aparece a nombre de Milady García, y el de tu otra hermana es cuál? 322-2150-219. Listo, 322 sería 322-2150-219, 322-2150-219, a quienes quieran apoyar a esta familia de verdad que nos toca profundamente, ¿cómo se llama la niña, Lizeth? Mi sobrina se llama Coraline. ¿Coraline? Sí, señora. Bueno, pues para quienes quieran ayudar a Coraline, a esta familia, a esta niña de nueve años que debe ser regresada a nuestro país, que deben traerla de nuevo a nuestro país, pues esperamos que todos ustedes nos puedan ayudar, y puedan ayudar a esta familia que hoy está aclamando, además por el respaldo del gobierno nacional. Lizeth, te mando un abrazo, y esperamos que, lógicamente, muy pronto, esta situación pueda menguar un poco, y ustedes puedan recibir la ayuda que están esperando. Muchas gracias, señorita, muchas gracias por escucharnos. Con todo gusto. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente, y aquí compartimos estas historias con el único propósito, y es poder ayudar. Uno no se imagina lo que puede tener esta familia en el corazón, el dolor tan profundo que puede tener esta familia en el corazón, pero sabemos que entre todos podemos ayudar. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente.